Jugué 15 años en Primera División, así y todo, muchos van a ver esto y no van a saber quién soy. ¡Pero cortalo, cortalo! Por más que le digan, che, ese es el flaco de la Madrid. ¡Se tira, juez, se tira! Salvo los vecinos del barrio que me conocen bien. ¡Sigo! ¡Gol! Por como grito cuando miro fútbol por TV.